¿Qué es Daniel Omedina? Daniel Omedina vuelve a ser casi viral con un desafío que le hace al presidente. Y yo diría que no solo al presidente, sino al cuerpo de funcionarios. Fíjense, hace un tiempecito el presidente Luis Abinader viene siendo reiterativo en que su obra de gobierno, de cara a lo que se ha logrado, supera los 20 años del PLD. Cuando usted habla de obras de gobierno, no se refiere solamente a intangibles. Intangible, por ejemplo, es lo que pasó en el año 2010 con el pacto aquel de las corbatas azules que propició una modificación constitucional. Un intangible, por ejemplo, es la creación del Tribunal Constitucional, que en su momento mucha gente se opuso. Recuerdo que el propio Jorge Subero Iza, que en ese entonces era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero hay que decir la verdad. En términos históricos, y visto de presente a pasado, y de presente a futuro, el Tribunal Constitucional fue un acierto de Leonel. Quizás su mayor contribución histórica a la República Dominicana fue esa. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de obras, la gente piensa en lo visible. La gente es más de vista que de fe, es decir, cultura oral. Ahí la gente no es bíblica. Por aquello de, y dijo Dios aquello, y dijo Dios lo otro. Pero bueno, entonces, me es muy difícil creerle eso al presidente. Porque 20 años son 20 años. Hay una limitación físico-temporal aquí. Y no creo que en estos cuatro años el presidente pueda presentar una obra de gobierno que en ejecución de lo visible supere a los 20 del PLD. Es muy arriesgado. Entonces, Danilo Medina, ni tonto ni perezoso, viendo que se le están poniendo groseramente fácil, sale de boca ligera a decir que él lanza un desafío. Un desafío con quien sea para que se demuestre que estos casi cuatro años de gobierno han superado en ejecuciones a los 20 años del PLD. Y ahí lo curioso es que él tendría que echar mano de los tres gobiernos de Leonel en los que, desde luego, él fue la figura más importante inmediatamente después del presidente Leonel Fernández en su momento. Pero él dice, lanza un desafío. Y eso, ¿saben qué? Es como si Danilo Medina estuviese buscando la forma de que se le involucre en un debate. Y aún así sea, solo como presidente del PLD salga debatiendo con, qué sé yo, José Ignacio Paliza o su interino, o si se arriesga el propio Luis Abinader. En todo caso, el presidente no debería exponerse con eso. Él puede perfectamente decir, mis cuatro años de gobierno comparados superan los cuatro años de cualquier periodo de Leonel y de cualquiera de los dos periodos de Danilo. Y ya, problema resuelto. No tiene que meterse en camisa de once varas. No tiene que echarse arriba un debate del cual saldrá perdiendo con toda seguridad. Hay que decirlo. O sea, ahí yo siento que al presidente se le está, no voy a decir nada, o sea, está sobredimensionándose innecesariamente. Además, él mismo se contradice porque él quiere vender que su gran logro de gobierno ha sido darle autonomía al ministerio público. Su gran logro de gobierno ha sido la justicia independiente. Pero ese gran logro queda cuestionado cuando vemos que a estas alturas de juego la justicia independiente comienza a sufrir reveses. El mismo Luis Abinader que le echa en cara sus obras de gobierno al PLD. Y yo diría que no tener una gran obra de gobierno a nivel físico, me refiero a no tener su metro, no tener sus elevados, a que le escogió el tiempo con el tema de las ampliaciones de los arcarrisos. Me da la impresión o de que esa no era la visión de gobierno que tenía Luis o a que se estaba dando por H por Y un impase entre el presidente y los grandes constructores. Porque aquí se habla de alternabilidad. Pero ¿cuál alternabilidad si a la hora de la verdad quienes construyen son los mismos nombres de siempre? O sea, Manuel Estrella, Mícalo Bermúdez, Felito García, etcétera, en fin, que si Vichini, Juan Corripio, o sea, perdón, Manuel Corripio. O sea, son siempre el mismo grupo. Entonces, en vez de alternabilidad y continuidad de gobierno, de lo que hay que hablar es básicamente de la continuidad de pagos, los grandes pagos que garanticen esas obras. En términos prácticos es básicamente eso. Entonces, Luis Abinader, en este gobierno, hay que decir la verdad, no tiene una gran obra que dé la cara por él. adolece el presidente, Luis Abinader, repito, de una gran obra que dé la cara por estos cuatro años. Así que, se la están poniendo fácil al PLD en ese ámbito. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. porque usted ha hablado e hizo énfasis ahí en el tema de lo legítimo de su fortuna, pero en el momento que irrumpe su figura, de inmediato comienza entonces como la otra narrativa que describe a Carbone como simplemente un mafioso que llegó a la República Dominicana. ¿Qué tiene que decir en defensa de eso? El pueblo dominicano puede hacer su propia determinación si van a juzgarme porque yo soy canadiense, yo no soy italiano, yo soy hijo de inmigrantes de italianos en Toronto, Canadá, yo soy canadiense y hay una discriminación a nivel internacional que cada vez que un italiano se convierte en millonario, en multimillonario o en bilionario debe ser mafioso. ¿Pero qué mafioso llega aquí a la República y compra 13 casinos, 200 bancas deportivas, 1,400 bancas de lotería y se convierte en dueño y socio del gobierno dominicano porque algo que la gente no sabe es que nosotros somos los dueños también de la lotería más grande en la historia de su país que se llama el gordo albiro americano y eso negocio entre la lotería nacional y la lotería el gobierno de España conjunto con la familia Carbone. Cuando uno llega a ser socio del gobierno dominicano, usted honorable piense que el gobierno no lo depuró es que en todas mis transferencias nosotros sobrevivimos una exhaustiva investigación de lavado de activos en ese país por ocho años y medio todos mis fondos y bienes estaban embargados por el ministerio público. Oye, esa vaina. La norma establece en este país que tú puedes investigar un hecho así por cuatro años y por qué a los Carbone ocho años y medio. Pero gracias a Papa Dios que esta investigación se acabó y por lo menos la familia Carbone puede justificar en este país mil quinientos puntos de venta por lo menos. Yo no sé cuántos otros empresarios en la historia de este país y no voy a decir nombre porque uno cuántos de ellos billonarios son amigos de uno hermano de uno puede justificar la gran fortuna que tiene. Pero tú has hecho negocios con empresarios dominicanos. Oh, pero yo nadie hizo más millonarios en la República Dominicana que Antonio Francesco Carbone pero nosotros somos dueños de 580 millones de dólares de bienes en este país. Eso era el valor cuando yo quedé preso en 2015. Imagínese cuánto vale ahora. Pero vamos a decir que valía 580 millones de dólares el patrimonio de la familia Carbone aquí en el país. ¿Qué es el patrimonio de la familia Carbone? Hay ocho socios que son Carbone soy yo mi hermano nuestros hijos y nuestras esposas. Lo que me pasó en este país te puedo pasar a usted honorable. Y mañana le puede pasar a los diputados y también los senadores y también todos los funcionarios de este país que son corruptos porque si yo logro algo aquí en este país antes que me van a matar es que yo lucho por lo menos por los derechos fundamentales de los dominicanos y que yo estoy dispuesto a morir por la patria dominicana porque ya está bueno comandante ya está bueno todos los países que no están reconocidos como países tercermondistas ya corrupción no exista dentro de la justicia vamos vamos a vamos a ver hacer un poco de contexto con el lío pero el chaleco antibalas que tienes es un asunto que se usa a título personal o es parte de las condiciones de algún tipo de libertad condicional hay una libertad condicional con un guillete si si me percaté de que yo tengo un guillete puesto si si tiene un guillete puesto eso es para proteger mi derecho constitucional pero el chaleco el chaleco es un asunto que decidiste si si pero decidiste ponértelo tú no fue que no fue que te lo que en el ministerio público nadie aquí me está protegiendo a mí esa es mentira y ahora mismo el ministerio público debía protegerme más que nunca porque porque el caso más grande en la historia en contra de corrupción es el caso carbone por años la gente decía que caso carbone que caso carbone que caso dream casinos que caso carbone caso carbone es ahora pero ya carbone no es un imputado es un querellante en contra de 127 imputados en primer lugar ayer se depositó el segundo caso carbone que es eso o pero nada más ya 62 imputados yo dijo que también es el más grande porque eso gran caso calamar cayeron presos 19 funcionarios nada más nada más en 48 horas 16 de ellos se convirtieron en chivatos y los otros tres no se convirtieron en chivatos todavía en contra del expresidente porque no llegaron a esa etapa del proceso esa etapa del proceso será y se llama nuestro país juicio de fondo yo soy en el negocio de juego y yo puedo ver el futuro y lo tres que falta que no se convirtieron en chivatos en 48 horas tú vas a ver que van a dar testimonio en contra del expresidente Danilo Medina vamos a decir que yo tengo una pilota de cristal como yo tuve cuando llegó aquí en el país le puso una parte del patrimonio de mi familia aquí en el país una parte gracias a papá de Dios nada más una parte yo dijo en una entrevista alante del ministerio público cuando depositó a nuestro ministro de Hacienda actual una exhaustiva investigación sobre todos los directores y todos los ex ministros de Hacienda y yo dijo que este edificio está de podrido ¿por qué? yo dijo esto porque yo lo puedo comprobar en hecho derecho con prueba documental que esos bandidos no respetan a nadie o nada en ese país ¿por qué yo digo eso? bandidos oye es una palabra fuerte oh pero esa gente me transferieron los bienes el patrimonio de mi familia en violación de dos sentencias irrevocables una sentencia de nuestro honorable tribunal constitucional y TC 0367 de 2021 el otro que es de nuestro honorable Supremo Corte de Justicia que es la sentencia 629 dash 2019 que se establece claramente que no se podía vender ni transferir el patrimonio de la familia Carbone hasta que se acababa la investigación del lavado de activo se acabó hace un año también la sentencia establece que el ministerio público está obligado a entregarme mi 1500 puntos de ventas la semana pasada depositó una solicitud formal a la procuradora para entregar el patrimonio de la familia ¿a cuánto asciende ese patrimonio? ¿cómo? ¿a cuánto asciende ese patrimonio? ¿cuánto? ¿a cuánto asciende en dinero ese patrimonio? eso que tienen que devolverle eso está establecido en la sentencia revocable del tribunal constitucional ¿de cuánto dinero estamos hablando? no, no estamos hablando de dinero la gente está equivocada Carbone está haciendo eso por dinero yo quiero mis bienes el patrimonio de mi familia después hay una cosa que se llama en este país que se llama rendición de cuenta porque los ladrones que me robaron los bienes se están aprovechando del fruto de los bienes por nueve años de forma ilegal arbitraria esta gente a mi familia le debe todo lo que ellos tienen más los gatos de perros que compraron con el suerdo robado de las hijas mías todavía Carbone no está hablando de dinero Carbone va a lanzar varios demandas civiles a nivel internacional que van a excedir billones de dólares en contra un ejemplo del gobierno canadiense atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado más þ 2 2 1 9 Gracias.